¿Cómo se llama? Sí, vio a ver mi casa. Vio a ver, ¿me explica la situación? No, yo no estaba aquí, yo vine ahora. ¿Qué te han dicho? Que no, que chocó y que con él ya, no sé lo que yo sé. ¿Dónde vivía ahí? Vio a ver mi casa, en la calle 4, a ver, en la frontería de la mina. ¿Qué trabajaba ahí? Era la Boa Chimán. ¿Y con qué chocó él? No se dice. Era mujer ahí. ¿Y después de él? Mamita, ¿qué te han dicho a ti, mamita? Esa es la mujer. Joder, ¿qué le han dicho a ustedes? ¿Qué? ¿Cómo que edad tenías, más o menos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo que dices que yo que chocó él? Yo también te digo a poco más que antes.